Pluralidad en Voz, tercera temporada. Mi nombre es Yoshi Rivero y como cada viernes tenemos una entrevista para abrir nuestro panorama de la diversidad sexual. Este programa es para precisamente eso y poder contribuir con la comunidad LGBTIQ+. El día de hoy estamos enlazándonos con un escritor, un gran autor que me encantó muchísimo. Ya nos va a estar despejando dudas respecto a su libro y doy la cordial bienvenida a David Gómez, mejor conocido en el mundo de la escritura, como Dave Brennan. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por recibirme. Bien, también muy contentos que nos platiques sobre cómo fue que iniciaste en esto de la escritura. También un poco que nos vayas detallando sobre tu libro. Muy interesante todas estas perspectivas que se viven a través de Rodrigo, de Ro, como lo escribes. Y que, bueno, cuando lo estuve leyendo, me explotó la cabeza con tantas experiencias, tantas vivencias. Perdí hasta el hilo en qué momento es prácticamente pues estas vivencias en las que uno quisiera estar ahí, ¿no? Y cuál es la realidad y cuál no es la realidad. Totalmente. Sí. Déjenme compartirles para nuestras audiencias quienes nos ven o se escuchan que precisamente Dave pues es el autor del libro Dignidad que hace unos meses se lanzó y que por supuesto ha generado por ahí algunas otras perspectivas en las redes. Este libro es un compendio de 13 historias, de 13 relatos donde concentran precisamente experiencias que van desde sentimientos, experiencias hasta llegar a lo sexual. Bueno, pláticamente Dave, ¿cómo fue que te fuiste introduciendo en esta cuestión de la escritura, de la literatura? Pues mira, yo desde joven me interesaron las palabras, ¿no? Siempre escribía poemas, ¿no? Pensamientos, pero no había pensado como una carrera como tal en literatura. De hecho, mi carrera ha sido nada lineal, ¿no? Primero estudié medicina, tres años en la UNAM. ¡Wow! Deserté y fui a comunicación. Y en todo lo que he trabajado profesionalmente, en cine, en radio, en alimentos y bebidas, en estilo también, todo siempre se ha desenvuelto por medio de las palabras, ¿no? Y otras cosas más, pero siempre he sido pues como editor, como copywriter, como traductor, entrevistador, ¿no? El escenista. Y pues este, dignidad, este es como mi primer proyecto como solista, por así decirlo, mi primogénito, que pues ya es algo mío, mío. Y yo siempre había tenido la idea de escribir un libro, ¿no? Siempre tenía como más o menos de que iba a tratar, se sabe que iba a tratar como de homosexualidad, ¿no? Yo salí del clóset muy joven a los dieciséis. Bueno, con mis amigos, ¿no? Con mis papás como a los dieciocho. Pero siempre me interesó el proceso, pues, ¿no? De reconocerse a uno como homosexual, de cómo se viven ahorita las relaciones en la comunidad LGBT, ¿no? Y fue hasta el año pasado en la pandemia que después de varios borradores, ¿no? Y como ideas ahí que no cuajaban, pues me ocurrieron como dos, me ocurrieron dos encuentros en Berlín. Tuve la oportunidad de irme allá de chamba. Y, pues, fueron encuentros muy peculiares que, pues, me dejaron como un sabor de boca distinto, ¿no? Sin albur. Pero las escribí y yo colaboraba para una revista de la tienda Void, que es una tienda de ropa de aquí, de CDMX. Y un día, pues, me pidían textos por encargo, ¿no? Me decían, escribe sobre discriminación a los ancianos, escribe sobre la cultura del cancelamiento. Y un día, hace un fin de semana, me mandan mensaje. Oye, se nos cayó un texto, un escritor, me dice que nos mandes algo en chinga. Y yo, pues, tengo un cuento de sexo gay muy explícito, no sé si les interese. Ok, mándalo, ¿no? Lo envié. Les gustó mucho, se rieron. Y, pues, de ahí me pidieron otro, que fue el segundo. Y de ahí, pues, dije, órale, esto puede ser algo más grande, ¿no? Sí, pues, mira, escribí los dos y, pues, por la pandemia y todo, la revista, pues, dejó de existir también. Pero ya había sentado las bases en mí de estas dos historias, ¿no? Dije, órale, o sea, la editora que es mujer heterosexual, le gustó el texto, ¿no? Los que leen la revista respondieron muy bien en redes. Dije, bueno, yo creo que puedo crear aquí una historia, ¿no? Que ya sean un conjunto de cuentitos en los que cada uno sea un encuentro sexual. Pero con la finalidad de que el personaje, pues, aprenda algo, ¿no? El personaje tiene que madurar, ¿no? Va a ser un chavito de 20 a 25 años en los que, pues, en cada encuentro va aprendiendo algo, ¿no? Entonces se vuelve una, como estas coming of age stories, ¿no? En español se les llama como novelas de aprendizaje, pero, pues, no se entiende tan bien como coming of age. Pero así fue como se me ocurrió y así fue como dije, bueno, no voy a censurar nada, ¿no? Como autor gay en México dije, no, no tengo la libertad de estar censurando. Yo creo que tiene que ser algo muy honesto, al fin de ser algo muy real y por eso es que el lenguaje es muy explícito. Fue algo que estuve de acuerdo con la editorial desde el día cero, ¿no? Entonces ha sido, pues, muy padre ver cómo las otras personas, que no necesariamente son hombres gays, ¿no? O sea, son cualquier letra de la comunidad LGBT o hasta fuera, ¿no? Pero es padre ver cómo han respondido a esta honestidad de las palabras. Se va viviendo a través de la historia, te lo digo, que prácticamente el personaje te lleva, te adentra a todo lo que estás contando, que hasta cierto punto, como bien lo digo, cuando lo empecé a leer, perdí el sentido de en qué momento era ficticio. No sé si todo fue real. Me imagino que, obviamente, todo está basado, como bien lo dices, en historias que tú vivís, o sea, vivenciales, pero que a lo mejor le fuiste anexando por ahí una que otra cosita, pero hasta qué punto el personaje empieza a jugar con esa cuestión, ¿no? Que puedes tener, pues, todo este abanico de posibilidades en la literatura, en la escritura. Pues sí, mira, otro de los pilares importantes del libro, o sea, uno fue el que ya te dije, el de la maturación. Otro, porque el libro no tiene un género, ¿no? El libro, cuando te pones a pensar, dignidad no tiene un género en específico. Yo por eso digo que es gender fluid, ¿no? Es no binario. Y por eso tiene cuatro pilares muy importantes, ¿no? El primero ya lo vimos desde las novelas de maduración, ¿no? Como este Coming of Age. El segundo es justamente lo que está tocando ahorita, porque está inspirado el libro en, pues, la obra de diversos autores de la generación Beats, como puede ser Jack Kerrack, ¿no? Y en esas historias, ¿qué ocurre? Son personajes reales, ¿no? Porque es toda su bandita, ¿no? Salen Allen Ginsberg, Neil Cassidy, el mismo Jack Kerrack, ¿no? Y en su novela En el Camino, ¿no? Que es como el manuscrito de la generación Beats. Salen todos ellos, pero con nombres ficticios, ¿no? Entonces, es una historia sobre aventura, ¿no? Sobre hambre de experiencias, sobre hambre de conocer personas. Pero nunca nos queda claro que exactamente pasó, ¿no? Si fue una autobiografía tal cual o que tanta crema le he hecho a los pacos Jack Kerrack, ¿no? Claro. Y de ahí es mucho esta parte en dignidad, ¿no? O sea, está basado en mis experiencias porque quería contar algo honesto, no algo con lo que la gente pudiera sentirse identificado. Y de ahí que me basé en mis experiencias, pero aún así es ficción, ¿sabes? El personaje no se llama Dave, se llama Rodrigo. Y pues esto justamente deja que las personas al final del libro digan como ¿Qué tanto le habrá pasado esto a Dave? ¿Qué tanto se inventó, no? Y pues obviamente nunca les digo porque ese es el chiste. Pero... Y te identificas en algunas historias. Puedo poner mi ejemplo que cuando leí la parte 3 de las palabras que nunca quieres escuchar, bueno, yo sentía que estaba en este Festival del Trópico, en Acapulco, y pues no tal cual viviendo al 100 en estas experiencias, pero dije, órale, qué envidia. Sí, y justamente son cosas que, pues ya sabes, personas que pueden existir, personas que tal vez no existen, ¿no? Hay algunas que de plano, pues sí, sí son inventos míos, ¿no? Son totalmente ficción. Pero es lo padre, porque todo se desenvuelve como en esta, en este, alrededor de este personaje que es Rodrigo, que es muy, es muy, pues especial, ¿no? Es muy déficit de atención, ¿no? Hiperactividad, es muy hiperactivo. Es como que su mente nunca está tranquila. Y creo que eso también puede, pues, resonar en la mente de muchos, ¿no? Hay muchas cosas que tocas dentro de este libro, que también me gustaría muchísimo poder abordarlo, porque es una realidad de lo que se vive en la comunidad, como tal es el privilegio LGBT, o tal vez el privilegio gay, ¿no? Que tenemos en muchas ocasiones. Si bien, como dices, es un género fluido lo que Rodrigo es, pero prácticamente, pues, si vemos todas estas cuestiones de privilegio, ¿no? Como gay, también tocas algunas cosas muy cargadas como de tabús y todavía mitos que se siguen tocando en la comunidad, como bien puede ser el sexo, porque es una escritura muy fluida, muy abierta, muy dinámica, donde no está censurado, exactamente. Y puede ser que en muchas ocasiones las personas hasta sean muy persinadas, ¿no? Porque es como, ay, están hablando poéticamente de lo que se está haciendo en los orgasmos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue que dijiste, quiero ir así, escribir sin ningún tabú y que también esto sea un punto para poder que volteen a ver qué es lo que está sucediendo o un factor de cambio también? Viene del hecho de que creo que siempre he sido así, ¿no? Yo desde que salí del clóset, yo antes de salir del clóset tuve una época muy oscura, ¿no? Una época en la que no entendía que estaba mal conmigo, ¿no? Como que yo viví una época, o sea, no sé, lo viví muy, tuve muy deprimido, no creo que escuchaba a Evanescence y puros artistas acá, un poquito emo. Y me acuerdo que cuando salí del clóset, pues fue, no sé, como que todos estos sentimientos, emociones se explotaron, ¿no? O sea, abrió la caja de Pandora y salieron todos. Y pues como que inconscientemente, fíjate, ahora te lo digo en retrospectiva, pero en ese momento creo que no lo había entendido así, pero ahorita puedo entender que, pues justamente este desembotellamiento de las emociones hizo que fuera yo muy, muy, muy fluido en mi hablar sobre mis experiencias homosexuales, ¿no? Yo creo que es directamente proporcional a, pues si estuve tres años en el clóset deprimido, ¿no? Yo creo que fue mucho tiempo, fueron muchas emociones que a la hora de salir del clóset salen, ¿no? Salen y salen a mayor amplitud. Y pues yo conocí amigos y gente de la escuela y siempre les decía sin penaje, nada así, con los güeyes con los que salía, con los que tenía sexo, ¿no? A detalle. Siempre me dicen que qué explícito era, ¿no? Algunos se reían, otros si era como de no quiero escuchar, ¿no? Entonces tienes de todo. Afortunadamente nunca tuve algún problema mayor, ¿no? Con la discriminación en la escuela. Pero yo creo que de ahí viene, pues, mi necesidad de ser muy explícito en mi lenguaje. Que me he dado cuenta que a la hora que compartimos estas cosas con nuestros amigos, con nuestros conocidos, ¿no? A veces le cambias la perspectiva a alguien, ¿no? Al tocar temas que nadie toca, ¿no? Al tocar temas de cómo te vienes, de cómo ser pasivo, qué significa ser pasivo, activo o inter, ¿no? O cómo estamos en contacto con nuestro punto G. Yo creo que a veces personas, ¿no? Hombres heterosexuales sobre todo, o mujeres. Que no están tan en contacto con la comunidad. Escuchan estos temas y se interesan, ¿no? Cambias de entendimiento un poco. Y creo que hasta puedes hacerte, o sea, te acercas a ellos, ¿no? Entonces me puse a pensar, bueno, si esto ocurre con las personas con las que hablo, ¿qué ocurrirá cuando personas desconocidas lo lean en un libro, no? Yo creo que puedes, se puede lograr muchas cosas, ¿no? Puedes lograr que alguien que no sabía que estaba en el clóset se dé cuenta, ¿no? O alguien que tenía curiosidad, ¿no? De probar, pues te hace dar cuenta que no es lo suyo o que sí es lo suyo, ¿no? Yo creo que, pues, tocar estos temas muy explícitos me da felicidad, ¿no? Me da plenitud como de decir, pues, si a mí no me da pena tocarlo y a otras personas sí, pues creo que puedo ser yo el que lo saque a flote, ¿no? Quisiera preguntarte, al final, ¿hacia quién va dirigido este libro? Quiero mencionar, o sea, ¿va dirigido a la comunidad, persona heterosexual, o principalmente cuál es el objetivo hacia qué público va dirigido? Pues mira, quiero ser muy ambicioso y decir que el libro no solo es para la comunidad. Digo, vivimos en México, ¿no? Donde lamentablemente, pues sí, las únicas personas, la mayoría de las personas que consumen contenido LGBT son los mismos miembros de la comunidad LGBT. Pero yo considero que este libro sale de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, yo creo que este libro, no tienes que ser homosexual, un hombre homosexual mexicano para conectar con él por la forma en la que está contado, por los temas a tratar, ¿no? O sea, se habla mucho del machismo, ¿no? De la homofobia, del racismo también. También se habla del privilegio, también se habla de canciones de la cultura pop, alternativas, cine, tele. Entonces, me gusta porque la gente puede llegar por varios lados, ¿no? Puede llegar desde el hombre gay que, pues sí, busca algo erótico, ¿no? Que es el tercer componente que no te había dicho, erótico y el humor. Son nosotros los dos componentes que me faltaban. Porque es, pues sí, al tener lenguaje explícito, pues sí, es erótico. Y el humor está muy presente, es una sátira, una especie de sátira, el libro. Entonces, te digo, la gente puede conectar desde que busquen una risa, alguien que guste calentarse un poquito, alguien que disfrute de aprender nueva música, ¿no? O un nuevo contenido de series o películas. Y, pues también se tocan temas importantes como salud mental, ¿no? Como te decía, yo tuve una época un poco depresiva. Y, pues, quise incluir un poco esas emociones en algunas de las historias, generalmente más al final. Entonces, pues este libro va dirigido a cualquier persona que esté lista para conocerse a sí misma, ¿no? O sea, una persona que, pues no tenga miedo de destapar aquí y ver qué pueden encontrar. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Hay venta en línea? Físicamente, ¿dónde lo pueden encontrar? Muy bien, en muchos lados. Principalmente es la página del editorial, que es aquelarredetinta.com. Ahí lo pueden encontrar en versión física y versión digital. La versión física con envíos a todo el país. Les llega en menos de una semana. Si estás en la CDMX, yo creo que en menos de dos días. También estamos en Amazon, Kindle, para los que gusten esa plataforma y salvar a los árboles también. Y si están escuchando de otro país, también estamos en Amazon Paperback. Pero ahí no lo recomiendo para pedidos nacionales. Siempre es mejor pedirlo directamente en la editorial. Ya están fuera del país, no tenemos envíos nosotros. Entonces, Amazon nos echa la mano con envíos internacionales. Y también estamos en varios puntos clave, ¿no? Aquí en la CDMX estamos en Frames, en La Condesa, que es una cafetería, librería muy bonita. La Tengara, en Coquilco, igual cafetería. En Cinemanía, en Loreto. Y en Hab, H-A-B, que es un coworking en La Condesa. Y en Tepoztlán, en un lugar muy bonito que se llama Margarita, donde tuve la oportunidad de presentar el libro. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, sí, claro, ahí en Tepoztlán. Vas a presentar apenas el libro. No, ya lo presenté ahí hace que fueron como tres, cuatro semanas. Tuve la oportunidad de presentar ahí Margarita. Creo que ha sido de las mejores presentaciones. Súper bonita, la vibra súper padre. Y pues ahí dejamos algunos libros para quien quiera que esté en Tepoztlán y se le antoje leer tosteco. Oye, qué chévere. La verdad es que pues sí, Tepoztlán es un lugar enigmático y por ahí pues todas las montañas que rodean este pueblo mágico pues estaremos por allá dando otra visita, por supuesto, a esta cafetería para poder adquirir uno de tus libros. Hay otra pregunta que por ahí se me está yendo que también quisiera hacerla presente. Es precisamente que la mayoría de tus historias sabemos que es como ir más allá, ¿no? El conocer a una persona más allá de únicamente esos encuentros casuales. Pero haces muchísimas referencias a los signos zodiacales. Sí, esa es otra parte importante justo que no lo habíamos platicado. Yo tuve la oportunidad de aprender de astrología el año pasado en Berlín. Mi amiga astróloga y cantante, Rocio Sáenz, me inmiscuyó en sus lares astrológicos porque pues le gusta cómo escribo y juntos estamos escribiendo canciones porque ella es cantante, ¿no? Entonces quería que le escriba canciones de astrología a una de cada signo. Y por eso me enseñó. Me enseñó sobre todo los signos, su lado positivo, su lado negativo, ¿no? Y pues cuando estaba escribiendo el libro fue justo en esos momentos que estaba aprendiendo y dije, me parece muy interesante, ¿no? O sea, no como ciencia porque no es una ciencia ni mucho menos como un modus vivendi o religión. Yo la astrología la veo como un arte, una nueva forma de ver la vida, una nueva perspectiva. Y dije, este puede ser el campo semántico que una a los personajes, a los encuentros, a los ligues, ¿no? Cada uno va a ser un signo distinto, va a tener características especiales de cada signo. Y el cuento en el que ese signo se haga mención pues va a ser un poco tocando los temas del signo, ¿no? O sea, si es Sagitario va a estar lleno de viajes y cosas creativas. Si es Scorpio va a ser un poquito oscuro, tiene que ver con la muerte también, ¿no? Entonces, me pareció esta una nueva forma, un nuevo lente con el cual ver a los personajes para que tengan como este arquetipo. Porque la verdad es que los seres humanos siempre buscamos un arquetipo donde pertenecer, ¿no? Y justamente en el libro se toca este tema, ¿no? O sea, la astrología en verdad existirá. En algún futuro descubriremos que si hay una relación exacta entre los astros y nuestros comportamientos. O de plano es un efecto placebo, ¿no? Un efecto placebo en el que nuestro cerebro pues nos engaña a actuar como ciertos rasgos de cada signo porque vemos que es nuestro signo entonces queremos pertenecer, ¿no? Esta disyuntiva, justo en el capítulo 3, el que te gustó, se la pregunta por ahí del final. Y pues nada, pues se me ocurrió que sea algo bonito, ¿no? Ya si amplió la saga lo más probable es que, no sé, en el segundo libro sea otra cosa lo que una a los ligues, ¿no? Ya no sea la astrología, ya me acaben los signos. Claro, para allá voy precisamente porque la historia no la terminas. No hay como un cierre total, ¿no? ¿Habrá entonces una segunda entrega para esta historia de dignidad? Sí, bueno, ojalá. Ahorita estoy, pues sí, un poco ocupado traduciéndola al inglés y pues dándole difusión. ¡Ay, qué padre! Entrevistas tan bonitas como esta. Gracias. Pero sí me gustaría, pues, ampliar la saga, ¿no? Sí dejé muchas cosas en el tintero que ya no cabían en este libro y los libros en sí se pueden leer de principio a fin, un poco redondo, un poco, pues, ya sabes, regresar a donde empezamos. Pero sí falta mucho de descubrir por Rodrigo, ¿no? Porque si estamos hablando de sus nígues y cómo tiene sexo, pues cómo habrá sido su primera vez, ¿no? En sus años pubertos. Entonces tal vez sea un libro, una siguiente entrega en la que se habla un poco de su pasado. De hecho, por ahí en el capítulo 9, creo, mencioné, es que una pista, así como Ryan Murphy deja pistas en sus temporadas de American Horror Story de lo que viene después. Claro. Te dije yo una pista, por ahí un personaje que no se vuelve a mencionar nunca, que solo se mencionó una vez, rapidísimo, que pues alguien que lo le diga ¿por qué no ahondó en esto? Pues bueno, es que porque sembré la semilla para, pues, mencionarlo en una futura entrega. Perfecto. Oye, estaremos entonces repitiendo la lectura porque sí perdí esa semilla para ver qué onda, qué nos viene, qué nos depara. Y pues nada, emocionados porque estés abriendo nuevos panoramas, dices que ya se está traduciendo al inglés, qué padre, lo aplaudimos desde acá porque precisamente, pues, puede funcionar y puede ser un vehículo para cambiar la perspectiva de lo que es la comunidad. Sin duda, pues, quienes lo quieran leer, estaremos compartiendo, bueno, las personas que nos están escuchando en radio, estamos transmitiendo simultáneamente en Radial 3.14, que por allá es audiovisual, y en el post vamos a poner la liga para que ustedes puedan adquirir el libro, ya sea tanto, pues, de compra virtual, digital y también, por supuesto, en tiendas físicas. Hay una playlist en Spotify donde precisamente, pues, ambienta todo este libro porque, pues, haces muchas referencias en el cine, en las series, en la música, en los conciertos, porque, pues, fíjate, yo me involucré muchísimo en esta historia que te estaba diciendo en el tercer tomo de las palabras que nunca quiero escuchar porque precisamente mientras estás contando la historia hay una canción de fondo ambientando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, suelo ser un poco así. Entonces, bueno, por allá quienes quieran escucharlo, ¿cómo buscan esta playlist? La playlist está en Spotify, en Apple Music y es igual hashtag dignidad y vienen ahí todas las canciones mencionadas y las que aparecen en series y películas mencionadas también. Perfecto, pues, te agradecemos muchísimo, Dave. Quisiera despedir esta entrevista con, ya fuera del papel de Rodrigo y de Ro, ¿con qué canción o qué soundtrack tú crees que es tu vida? Uf, pues, mira, sí, el soundtrack de Dignidad sí es muy mío. O sea, te digo, esa parte de honestidad y de realidad, pues, quise hablar de canciones que me han marcado a mí, canciones y series que me han, pues, con las que he relacionado, ¿no? Entonces, sí podría ser que el soundtrack, la playlist de Dignidad, pues, sí sea algo de mi vida, pero si quieres ahorita de pronto una canción, ¿no? o algo que defina mucho en mi soundtrack, yo creo que ahorita mismo se incluye algunas de esas, pero hay una disquera que me fascina, que es mi disquera favorita. Estoy muy enojado con ellos porque acaban de perder a una de sus bandos que son mis bandas favoritas. Estoy hablando de la disquera Italian Do It Better, ¿no? de Johnny Jewel. Es una disquera que tenía Chromatix, Chromatix sale en el libro, sale en muchas tapas de mi vida. se acaban de separar la semana pasada, ¿no? Entonces, estoy un poco sentido con ellos, pero tienen otros artistas, ¿no? Acaban de sacar un disco con puros covers a Madonna muy electrónicosos, padre. Yo creo que ahorita el soundtrack de mi vida es The Italian Do It Better. The Italian Do It Better. Ok, pues, con esa despedimos. Te agradecemos muchísimo por esta videollamada, por compartirnos el contexto de lo que es dignidad y, pues, que más gente se sume a leer esta aventura que tiene Rodrigo. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio y las preguntas. Al contrario, te abrazamos y te mandamos mucha buena vibra desde acá, desde Cuernavaca, Morelos. Gracias a ustedes también quienes se conectaron, estuvieron por acá compartiendo a través de sus redes sociales. Recuerden que estamos presentes en arroba radio guión bajo Morelos y también en radial 3.14. Mi nombre es Yoshi Rivero y nos escuchamos en una próxima emisión. pluralidad en voz tercera temporada y nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! y nos vemos en la próxima emisión.